Y nos vamos a ir a otro tema que hemos estado revisando también esta mañana. Sabemos que en este momento el Senado discute la nominación del juez Carlos Aránguiz como integrante de la Corte Suprema. Ya se han generado varias reacciones en el Palacio de la Moneda. Nos vamos a ir de inmediato al contacto con Beatriz Zaput, que nos va a contar sobre las reacciones justamente a este tema. ¿Cómo estás, Katy? Muy buenas tardes. Durante esta mañana el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, llegó al Palacio de Gobierno para una actividad. Sin embargo, por supuesto, aprovechamos la oportunidad para consultarle, primero, por la polémica que se ha generado entre el gobierno y también senadores opositores luego de que el presidente Sebastián Piñera nominara al juez Carlos Aránguiz para que sea integrante como ministro de la Corte Suprema. Han sido insistentes las críticas de la oposición, ya que recordemos que ellos quieren que sea nominado más bien Carlos Cerda. Sin embargo, ya se habla de un acuerdo. ¿Qué es lo que opinó el presidente de la Corte Suprema respecto a este tema? Y también respecto a la votación que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Revisemos sus declaraciones. Presidente, estimados colegas, creo que la nominación que acaba... Nosotros esperamos que sea aprobado. Es un magistrado que tiene todos los méritos necesarios para ser ministro de la Corte Suprema. Y esperemos que sean sus méritos los que primen hoy día en el examen o análisis que se hace de este juez. Y que tengamos hoy día otro ministro de la Corte Suprema, que estamos esperando bastante tiempo. Bueno, fue bastante claro el presidente de la Corte Suprema en decir que él espera que sea aprobado en el día de hoy la nominación del juez Carlos Aránguiz para que integre la Corte Suprema. Y decía que esperaba que los senadores se fijaran más bien en sus méritos y no en los intereses políticos. Además, también respondió a las críticas que han surgido por parte de la oposición para que finalmente sea el presidente quien nomine al juez Carlos Cerda. Decía Rubén Ballesteros que no tuvieran cuidado, que en el fondo Carlos Cerda tarde o temprano iba a integrar la Corte Suprema. Y es por ese motivo que tenían que hoy enfocarse principalmente en lo que iba a ocurrir con el juez Aránguiz. Pero también le consultamos respecto a si es que encontraba él que este proceso se ha politizado de cierta manera debido a los constantes entredichos y polémicas que hemos visto en las últimas semanas. Nos decía el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, que sí, efectivamente se ha politizado pero que él no está de acuerdo con cambiar el mecanismo, sino que lo que debería hacerse es un proceso más rápido por parte de los tres poderes del Estado. Revisemos sus declaraciones. Yo no estoy de acuerdo en que se cambie el mecanismo. Me parece bien. Lo que pasa es que las instituciones que intervienen, los tres poderes del Estado se den un tiempo menor para tomar sus decisiones. Y que los méritos del candidato, y esto va también para la Corte Suprema sean el fundamento principal de la incorporación de un ministro en la quina y después la nominación del señor Presidente de la República y la aprobación de parte del Senado. ¿Qué puede ser? Aprobación o rechazo. Pero ingredientes políticos no deberían intervenir en esto. Claro, tú lo decías, Katy, ya hay bastante movimiento en Valparaíso y sin duda que nosotros vamos a estar muy atentos respecto a todas las reacciones que se generen luego de esta votación y también análisis por parte del Senado. Katy. Claro, la espera de los resultados. Gracias Beatriz Zabut por el despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.